Yo tejo en una tabla porque es más cómodo para mí. Es más cómodo porque no estoy de pie y me puedo recostar. Es más accesible para mí. Ahorita estoy tejiendo porque ya las tengo preparadas. Preparadas digo yo cuando ya hago la combinación. Junto los colores, los hilos que mi mamá ya corta. Comúnmente me dilato 20 o 15 minutos. Yo dejo la pulsera hasta aquí, mamá. Yo solamente tejo la pulsera, la preparo, combino los colores y mi mamá ya hace lo que es la terminación. Bueno, después que ingreso la pulsera, vengo yo. Y voy a terminar la pulsera. Quemo el empiezo de la pulsera cortando el hilo que es la guía. Ya tengo la medida de la pulsera, vengo y le hago un nudo al final. Entonces aquí lo hago así, la paso y lo paso por la espelma para que me quede liso, para que no quede salido ningún hilito. Vengo de nuevo y hago el otro extremo de la pulsera, que es el otro nudo, de tal manera que me quede igual al espacio anterior. Y las pongo así de esta manera, utilizo mi estómago para medir las que queden iguales. Y corto las puntitas que están de mano. Vuelvo al fuego, aquí a la candela, a que vaya derritiéndosela y la pongo en la espelma. Ahora vengo, ya hecha de esta manera. Agarro un pedazo de hilo. También tengo la medida ya estipulada, ya de años de experiencia. La corto con la candela. Ya lo hago de una vez, porque si lo corto con la tijera, se tiende a deshilar, entonces más rápido. Uno, los dos extremos de las puntas de las pulseras. Y en la parte de en medio, yo empiezo a tejer. Nosotros le llamamos candado. Le hago varias puntadas. Yo le llamo puntada corriente porque es la más fácil. Le corto los extremos. Y de nuevo, lo pongo a la candela. Y aquí está la pulsera y la onda. Ella queda así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!